... Para mí una satisfacción va otra vez por Liches... ...con esas fuerzas imponentes que están teniendo este club... ...un club que se caracteriza por su trabajo... ...y no solamente el trabajo sino el reconocimiento también... ...de que el deporte de élite en tema de petanca... ...a nivel femenino está reconocido con esas mujeres... ...que tiene este club... ...que son campeanas de Andalucía, campeanas provinciales... ...participan en campeonatos nacionales... ...y por lo tanto yo creo que esa es una línea muy importante... ...yo creo que tanto el presidente como la Junta Directiva... ...pues apuestan por este deporte también, un deporte femenino... ...y yo creo que es uno de los clubes que más mujeres tiene incorporadas... ...dentro de su propia participación... ...por lo tanto más enhorabuena, más o menos enhorabuena... ...a esa organización que como siempre... ...me cuesta porque está muchos años con ella... ...me cuesta que la organización es muy buena... ...y este año pues mucho más porque estoy convencido... ...que han corregido algunos defectos como siempre... ...de un año para otro para mejorarlo... ...por lo tanto yo creo que no me vale por mi parte nada más... ...que darle las gracias a ese esfuerzo que hace la Junta Directiva... ...y como bien comentábamos antes, aunque el 20 torneo nacional de Petanca... ...hubiera sido el 21, pero la crisis también llegó al club... ...y en ese año tuvimos que, recuerdo que tuvimos que dejarlo en blanco... ...puesto que pasó igual que con el ajedrez... ...el tema era que las arcas no estaban para hacer el torneo nacional de Petanca... ...y luego pues también hubo ese vacío de patrocinadores... ...que tampoco apoyaron ese año ¿no? ...pero yo creo que con el esfuerzo y el trabajo que han hecho esta Junta Directiva... ...pues sigue adelante y para nosotros es una satisfacción que siga... ...sobre todo como he dicho al principio, para mí es importantísimo... ...la incorporación de la mujer y la representación tan importante... ...que tiene Petanca paseando el nombre de Linares... ...gracias a este deporte. Así que yo le paso la palabra. Esta edición es la número 20, gracias a Dios seguimos dando pasito a pasito... ...llevamos nuestro torneo a nivel nacional con una categoría... ...que en toda España estamos muy reconocidos... ...y todos como ya sabéis, lo he retirado otro año... ...están locos por venir al ciudad de Linares... ...es empezar el año y están llamando ya todos los clubes que quieren participar... ...es imposible, lo tenemos cerrado, 24 equipos de hombres... ...y 8 equipos en categoría femenina... ...en categoría femenina a nivel nacional ha bajado bastante... ...que es una pena de que vaya desapareciendo en la categoría femenina... ...en muchos clubes, tanto en Andalucía como en España... ...nosotros somos un club que la mayoría son mujeres... ...en hombres estamos prácticamente a los justos... ...y la representación de nuestro club en categoría femenina... ...como ha dicho Juan, es muy importante... ...porque no paran de ser campeona de Andalucía todos los años... ...los clasificatorios provinciales para el campeonato de España... ...y luego la participación en el campeonato nacional... ...hasta ahora se está haciendo un buen papel... ...en tercer lugar, en cuarto lugar... ...es decir que dentro del campeonato nacional de España... ...están resolviendo y paseando la ciudad de Linares... ...el nombre de la ciudad de Linares... ...porque el club se conoce como un club de tanca boliche de Linares... ...si ya reitero de que un año más... ...vuelven a repetir los clubes... ...porque sabéis que está cerrado... ...si fuera abierto entonces participaría muchísima gente... ...pero claro está, la gente, las subvenciones... ...nos dan para sufrir algunos gastos que no podemos incrementar... ...intentamos que venga gente, clubes de otras... ...provincias y de otras regiones... ...pero claro está, todo manda en la subvención... ...si hay alguna pregunta que decirme... ...os puedo facilitar después la información... ...empezamos con la recepción de jugadores... ...de árbitros y delegados... ...el sábado por la mañana en el Hotel Aníbal... ...donde se hospedan... ...y la competición empieza sábado por la tarde... ...las cuatro y media en el Mariano de la Paz... ...y termina el domingo a las dos de la tarde... ...primera fase va a ser en la categoría masculina... ...son cuatro grupos de seis equipos... ...jugarán liguillas, son cinco partidas... ...y ya los dos primeros se van por el trofeo ciudadanares... ...que optan a la cabria para el club campeón... ...el tercer y cuarto clasificado... ...en categoría masculina optan al trofeo minero... ...ahí no hay cabria... ...pero son trofeos para los jugadores... ...y el quinto y el sexto de cada grupo... ...pues quedan eliminados... ...en categoría femenina como son ocho grupos... ...es una liga entre los ocho equipos... ...son siete partidas... ...y ahí no hay luego enfrentamiento directo... ...sino la liga regular... ...el que sea primero... ...su club también se llevará... ...la cabria de plata en categoría femenina... ...segundo y tercero... ...si a partir de ahí ya las mujeres... ...a partir del cuarto ya no tienen trofeo... ...y esperamos que sea un éxito deportivo... ...como el año pasado... ...y que si Dios quiere pues nos veamos... ...el año que viene... ...otra vez... ...y gracias claro está... ...al Ayuntamiento y a Diputación... ...que son los que parten con nuestro beneplácito... ...que son los que nos aportan una cantidad suficiente... ...para llevar adelante este torneo... ...junto con la participación que pone el club... ...de fuera de Andalucía... ...porque ya de... ...de fuera de Andalucía viene nada más que Melilla... ...Melilla en categoría femenina... ...vienen las campeonas del año pasado... ...el trofeo La Cabria se fue... ...por segunda vez a la ciudad de Melilla... ...y en categoría masculina y femenina... ...vienen también Melilla... ...pero de las provincias son de Andalucía... ...Jaén... ...todos los clubes que tiene la provincia de Jaén... ...en los cuales estamos cuatro clubes de Linares... ...los cuatro participamos... ...está Córdoba... ...está Almería... ...Mala... ...y Granada... ...así que... ...Sevilla, Huelva y Cádiz... ...no participan en nuestro torneo... ...por... ...ya te digo... ...por falta de subvenciones... ...y... ...también los clubes... ...el desplazamiento es mayor... ...los gastos... ...los clubes que se invitan... ...no quieren participar... ...y nos estamos limitando solamente... ...a este equipo... ...en categoría masculina... ...el año pasado... ...fue campeón... ...el Club Petanca Sierra Morena... ...de la Carolina... ...este año... ...tienen intención de volver a repetir... ...a llevarse la cabra otra vez para Carolina... ...a mí me interesa además... ...que salga fuera de la provincia de Jaén... ...como el tema de Melilla... ...¿no?... ...porque es que es un juez... ...que se da... ...mayor... ...que siendo provincial... ...pero en fin... ...que oye que Carolina lo mereció... ...lo ganó ahí perfectamente... ...se dio la enhorabuena... ...y motivó mucho... ...que el Club Petanca Sierra Morena... ...viene este año... ...con dos equipos... ...participando... ...el Club como campeón... ...y otro equipo más... ...y vienen con la idea de... ...renovar... ...el torneo. ... ...